Y ya estamos, los diablitas del Ecuador y productores independientes, con cariño Como me duele el corazón, por culpa de una traición, la mujer que tanto amaba, me dejó por otro amor Como me duele el corazón, por culpa de una traición, la mujer que tanto amaba, me dejó por otro amor Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Vente traicionera, y no vuelvas nunca, te la digo yo Y para toda mi gente linda, que la sigo bailando y gozando, al estilo único de los diablitos Con sabor La Riva es el Río Te entregué mi corazón, con ella yo era feliz Ahora que ella se marchó, no me importaría morir Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Traicionera, 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 mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Vete, traicionera, y no vuelvas nunca Nunca, te lo digo yo Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más